Hola, yo creo que no me oyeron Cuando yo le dije que yo soy un bandolero Que Víctor Padilla nació como un guerrero Campeando a su estándar, todavía voy primero Pero no te preocupes que ya mismo la tiro para segunda Y reglé el bote pa' que de nuevo ya no se hunda Y gracias señor por toda tu ayuda Porque si ti no pudiera llegar a donde quiero llegar La música que yo te cargo es mucho, mucho diferente Porque no pon atención, no solo mire pa' frente También mira pa' atrás, porque B.B. por ahí viene Esto es demasiado caliente, conmigo tú nunca puedes Con mi letra yo te quemo, si tú quieres te envenenos Hay que ascenderla a cabrones, no ves que no tengo freno Mi letra es como una droga que no te dé un OV12 Me la paso cocinando abajo dos días a la noche Me la paso yo rapeando cuando salgo del trabajo Yo no hago tres carajos, no salgo pa' ningún lado Lo que hago solo música, jugar yo con el nene Me siento más tranquilo y eso a mí más me conviene Música siempre suena mejor si sale de tu alma No lo compares con más de un carro y mucha plata Yo lo canto de gratis, cabrón, yo no cobro nada Si lo vamos con tu letra entonces tú no vales nada Y cuidado que la cosa ha cambiado Tú no tienes talento, cabrón, échate pa'l lado Que ha llegado yo y yo no voy pa' ningún lado Tantas veces te lo digo, mis talentos no he prestado Ustedes no están preparados Pa' lo que tengo en la cocina cocinao Ustedes no me entienden y sigasen riéndose Pero yo conmigo, tengas cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!